Pienso que recién entraba Shunei No había entrado todavía, boludo Pero hago una vez más, una vez más Tengo que terminar con este equipo Puedo ver si he pasado otra vez Tengo que terminar con este equipo ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Qué es eso?! Espírate al canal! ¡No, no te ind aklaste ya! ¡Oh, no Nevada! ¡¿Qué es eso?! ¡Gracias por ver! 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 Y ahí que pensando que no le iba a hacer rebotar no hice nada Pero es que le hace rebotar A Benimaru todavía le falta que le hagan conectar el command adelante patada débil ese Con el comp es fuerte porque no entra todavía en ningún comp entró nunca ¿Qué dice? Hola foto, ¿todo bien? Si, esa misma patada jamás entró en ningún comp, creo que en el único donde entró era una versión hack de la 28 Este command tampoco sé para qué sirve No entra con la... O sea, entra con... Después de un fuerte pero no se puede cortar únicamente con la surma No sé para qué ponen esos movimientos Tranquila que no Me queda tan dolor No... ¿Cuándo the final vamos a entrar? En esta área En esta área ¡La libre! ¿ sunshine synchronous de bahadía? ¿En el 2001 entraba en combo eso? ¿En serio? Recién ahora me tiene tirado ¿En serio? Necesito verlo Si llego a perder Que tengo que empezar de nuevo hoy Voy a abrir Únicamente el 2001 para ver que eso Voy a abrir ¡Qué se le hagan ahí! ¿Quién quiere cosa? No va, es que no va. ¿Qué tanto? Y se que os quito con electricidad, ¿verdad? Bueno. ¿Quién lo voy a atrás? ¡Dale, Minimaru! ¡Ahí rompí barra! ¡Dale, Minimaru, me dice otra batalla de ahí! ¡Hola, Mai! ¿Todo bien? Sí, acá estoy, acá estoy. Hace tiempo que no aprendía. Pero, vamos a ver si puedo terminarlo hoy. Entra para hacer facha Shunai No era necesaria eso, pero bueno ¿Cómo es eso? Con su agarre de contra la pared El agarre común El agarre con D te cambia de lado Haga un poco de aprendizaje No sé que había sacado el platino. No voy a volver a volver al lugar de nuevo. De nada, no hay que cambiar el objetivo de nosotros. Versa, y ya, D-Verse. Hacen los detalles. Yo lo dejé en el 3. 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 Yo, Isra, vamos. Entend. Oh, no! No te llamas a la de la Hida. La Hida me dijo de mí. El 1. El 2. El 1. El 4. El 1. 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 Ahora entendí eso. Claro, tenés que agarrarlo, pero vos mirando para el otro lado de la pared, o sea, para el lado contrario. Fall Guys. Ahí sí que no tengo ni idea. No juego eso. Y no pienso jugar tampoco. Ah, cierto, esto tiene un tema especial. La primera vez que lo escucho. Uy, este team también me ha ganado varias veces. Ojal, Dre. Quítame tanto de verdad. Uy, se ha patado. Uy, este, este. Esas cosas raras que hacen La CPU Shadr Strike en el aire Es super No No me quieres hacer Mirad Tres veces Cuatro fueron ¿Cuántos sherry que me voy a meter, boludo? Tío, me gano Tres veces No, mirad lo que me va a hacer La corcho ¿En serio me va a ganar? ¿Penimarú? No La lesioné y la contra Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Bien, Shunai. ¿Para qué sirven las almas? ¿Qué es esa pregunta? ¿Por qué me tenés tan poca fe, Mai? Vos me tenés que decir, ahora ganás, no ahora perdés. No, 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 no. ¿Por qué me hacía esa skill si estaba del otro lado? No, 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 no. en play 5 o foto opa, justo hice el salto para atrás el salto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bullo! Había saltado a reyes, ay, no sé por qué la CPU cuando hace las dobles de esos esquiles que son de cargar, por ejemplo Por ejemplo, se quedan cargando, por ejemplo, la Galactica Phantom de Ralph, las dos adelante patadas de K4nein también, el de Yashiro también se quedan cargando. No, foto no, juegamos, foto. Pero... Pero jugamos no tengo, tengo problemas. Hace rato que no juego. Pero bueno, como veo, o sea, como estás viendo, yo no soy un pro, viste, yo juego normal. Igual, tampoco te voy a jugar así como estoy jugando ahora. Yo no juego así contra una persona. No me regalo, ni ando haciendo gira cada rato. Pero sí, me gusta ir al ataque todo el tiempo. No, no me agregó. No, no me agregó. No. el primer malgaste dos barritas ahí wow no tiene servido Jonei Mortal Kombat 11 tengo problemas con la monetización la parte no me limita los anuncios si no lo haría igual ya lo hice igual tendría que hacerlo de nuevo obviamente porque porque se borraron esos directos pero habría que ver qué solución le puedo dar me lo haría estos equipos son los mejores de los mejores ¡Burn to fight! ¿Has sueños? ¿Puedes ver? Su sueño es pintada por toda la calle cada batalla con ella es una canvase para su armadura Isla y Amanda ¡Soy a mi amor! Loап 2 1 2 2 2 No lo puedo ver una, boludo. Ya estoy en el final. Justo cuando iba a romper la guardia, se escapa. Justo cuando iba a romper la guardia, se va a romper la guardia, se va a romper la guardia, se va a romper la guardia. Yo juego a todos igual. No soy pro, pero... Lo voy a jugar a todos. A que se te ocurra. Port de Gameboy, todas estas. Pizarreadas que han salido también. Las porquerías de la Play 2 también. Recuerda que se llaman. Los Maximum Impact. Ahí tendría que volver a tirar la Climax, pero bueno. Los negros veo pocketo. No se ha que te desanimales que te van a meter abajo arriba ahí. Ahí tendría que ir con 거예요еди de la怕. Desiege y Jere. Adiós. Bienvenido Bueno Espero que Reverse esté tranquila Tío, toma también Si, ya está Que nunca jugaste 12, 12, 13, 14 Bueno, con el 12 no te perdes nada Pero el 13 Para mí el segundo ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Es lo que voy a enseñar en AMB.C.C.C.L.M.S.S.B.R.A.B.I.M.S.T.A.B.C.S. La fuerza no se ha convertido en la fuerza ¿Se convirtió en reversa también? ¿Qué le está haciendo? Es que es lo que dice la ley de A. Es como la ley de A. Es que lo sabes. Debería hacerlo. ¡Gracias por ver el 2 de ellos! Estás bien. ¿Tiene que controlarme? ¡Misla! ¡Ah! ¡Era! ¡Misla! ¡Ey! ¡Horga! ¡No hay nada! No hay nada. No hay que mirar. Esla y tu es un aspecto de la fuerza de la fuerza. Con un líder de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Por lo tanto, Isla estaba en la vida de la gente, y se volviendo a la fuerza de la gente. Por lo tanto, Isla estaba en la fuerza de la fuerza. En ese momento, Riverse y Isla, se volviendo a la mente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién va a matar? Probablemente, ahora hay que tenerlo. ¿Quién va a pedir? 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 Bueno, el Reverse me agarraba unas cuantas veces, así que... Ajá, es verdad, sí, tiene una versión de Andra y del COP13. ¿Saben lo de Kille con un botón? O la Supra o algo así. No sabía cómo iba a hacer eso ahora. Está rotísimo. Quédate ahí, quédate ahí. No, quédate ahí. Uy. Me tiró la garra ahí. Que te he robado ahí. Ahí lo agarró. A ver, se supone pesar. Uy. Me tiró la garra ahí. No, 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 no. Ahí va a su perdón. Bueno. Hizo bastante. O filledé. Eh, voy SO. Vale, en couldn't ver eso? Uy, tiré la clima acá Bueno, tira el E Ah, déjame tirar la clima Uy, pensé que le pegaba Dos piñones débiles Agachar Las pantuflas de Halway ¿Qué es eso, Mike? Bueno, toma Que esté tranquila Así ya está Ya con esto terminaría todos los team Nivel 5 Y sin perder Bueno, sin perder no No, sin Game Over, mejor dicho Esto también está sin juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otomaraga 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 Select order Select order Bueno, Meintekun Va a tener que ganarle Que le gane a él Con Climax Hele Un momento en que uno te duerme más, justo ahora te venías a dormir. Tenía miedo que hiciera eso... y lo hizo. No hay nada No hay nada Nada ¡No! ¡Vamos Benito! Un poquito más Un poquito más Que me tire esa mierda boludo What? ¿Que me pego? ¡Vamos! 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 Voy con todo, con la doble de entrada Con la doble de entrada No hizo nada Listo, se termina No hizo nada de la doble Yo pensé que le iba a sacar un poco más de vida Buah, ya está Y con esto Se terminan todos los teams Hola Izumi ¿Todo bien? Tanto tiempo Pensé que iba a hacer más intento igual Salió en la segunda, pero bueno Salió Eso es todo Tanto tiempo 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 Vamos a ver el año que viene A ver si ponen otra team ¿No? Nosotros Nosotros ¡Isla! Bueno, igual esto ya pasó Con el equipo de Isla Creo que ya había pasado Esta cosa sentimental, no acuerdo Y otra vez, Nimaru es campeón Creo que ha sido campeón en todos los KOF Siempre hace equipo con los ganadores Este es el abuelo, ¿no? Tumfuru es el abuelo de Shunai, ¿no? ¿Y el maestro? Tumfuru es el abuelo de Shunai Está re bueno el pelo, el pelo lacio de Nimaru, boludo Y me intercundo de dónde salió, boludo No sé la historia de ese loco Y lo tengo que decir de nuevo Pero qué buenas ilustraciones que tiene el loco Ah, mirá vos Ah, no es el abuelo De sangre, digamos O sea, es criado Bacanudo los padres Este niño está poseído Vamos a regalarlo Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Y Star Wars tampoco, no vi ninguna ¿Y Jurassic Park? Sí, pero no soy fanático tampoco Las mire porque, para pasar el rato Sí, sí, fotos, voy a hacer la lista de reproducción A ver qué onda La escena en post-creditos Ah, bueno, cortita Bueno Se acaba de terminar el último team de KOF A esperar Igual, me queda uno O sea, me queda un reto por hacer Que con el único personaje que no jugué En directo, digamos Es con Rugal Pero ya tendría que practicarlo el juego mucho Y pasarlo únicamente con Rugal O sea, solo con Rugal Nivel 5 obviamente sin perder Con Rugal nada más Sé que no tiene modo 1 vs 1 Pero no importa Ganarle a todos con Rugal solamente Ese sí es un reto De verdad Pero tendría que practicar primero Pero no lo descarto, obviamente Me gustaría hacerlo Este... Habrá que ver qué otro juego Seguimos después, así que Y si prendo mañana Estuve varias semanas inactivo Así que como siempre Ah, y bueno Los otros personajes que van a salir también Espero que pongan ahí Los jefes también Por reverse Y otro más rara Este... Como siempre gente Muchísimas gracias por el aguante Se terminó COF 15 Va, todos los equipos Por ahora que se pueden hacer Este... Gracias Sumo Gracias Mai Gracias Foto Carlos Y Sumi que también pasó Y obviamente Retro Que siempre está Desde la sombra Que mira todo Y bueno Vivan Para pelear otro día Como dice SNK